¿Qué es la mirada de los machos? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Cállate, carajo! Aquí nunca se van a acordar de nosotros Ni de lo que hemos hecho Hay que hacer algo, ¿no? Yo he luchado por mi patria, señor A ver, ¿qué ha hecho usted por su patria? ¡No te entiendo, mi mierda! ¡Habla, carajo! ¡Habla, carajo! ¡Qué pasa! ¡Al chico! Te dan ganas de hacerles algo Pero no puedes Te controlas Porque ya no estás allá Ahora estás acá Estabas acostumbrado a salvar, rescatar Aquí nunca Cuando estabas allá Lo único que querías era volver Pero vuelves Y no puedes esperar más Para que algo venga Y te saque de todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!